Las personas con discapacidad podrán desarrollar sus habilidades en diversas áreas laborales gracias a la promoción del empleo para este sector de la sociedad que impulsa el Ministerio de Trabajo. En el Perú existen aproximadamente un millón y medio de personas que presentan algún tipo de discapacidad. Muchas de ellas están aptas para insertarse en el mundo laboral. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo junto al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables promoverán empleos adecuados para mejorar las condiciones de empleabilidad, emprendimiento y autoempleo. Con apoyo de las empresas, estamos comprometiendo a las empresas para que cada vez más hayan posiciones estables, dignas para personas con discapacidad. Es un trato totalmente justo, respetuoso y del más alto nivel con ellas. El hecho de que una persona tenga algún grado de discapacidad de ninguna manera la inhibe de ser una persona importante y productiva para la sociedad. Al contrario, tienen la mejor voluntad para hacerlo. Lo único que requieren es un poco de apoyo. Actualmente 1.600 personas han conseguido trabajo gracias al programa Jóvenes Productivos. Muchos de ellos se desempeñan en los rubros de atención al cliente, ventas, corte y confección y cocina. Ahorita a Christopher. Nuestro compañero Christopher ya está dentro de nuestra planilla, trabajando. Es un buen muchacho. Justamente acá está su desempeño. ¿Y está trabajando en qué? En jardinería. Agradezco al Señor Santo por haberme puesto en tu apoyo y yo voy a seguir mejorando. Y gracias a Dios que tengo un trabajo y al Señor Santo agradezco. Espero que siga así y siga avanzando más. Muchas gracias. Un abrazo. Las prioridades de atención en las ferias laborales que realiza el Ministerio de Trabajo son preferenciales para las personas que presenten algún tipo de discapacidad. En el año 2016, 2.539 personas acudieron a las ferias. Para el próximo año se espera que la convocatoria sea mayor.